Música Anda alterada la plebe, quieren seguir la parranda La noche larga con pitas, va a seguir con la pisteada Aquí tenemos cotorro, así es que no diga nada Agarra el vuelo pariente, que sigan la mata dando Voy a invitar a unas morras, que son de camino largo Andamos todos de ambiente, vamos a seguir tomando Y que no se note esa pobreza, oiga, puro rodillo de norte Música Llegaron dos escaléis, y unas morras se bajaron Tenían botellas de remy, y corbacier en la mano Pasan para dentro princesa, que esto ya va comenzando Las morras eran malandas, pa' tomar no se rajaban Se agarraban las narices, y unos suspiros se echaban Con un trago de cerveza, el cotorro se bajaban Música La noche seguía a su paso, vaciábamos las botellas Las morras se aceleraban, sigue de ambiente la fiesta Estando en la madrugada, se escuchó mi metralleta Música Otro de ellas por la tarde, la juda me levantaba Hay botellas donde quiera, y unas morras en mi cama Amorrachera de anoche Hay que seguir la parranda Música Voy a tomarme un tequila Va a pesar con el corrido, va a sentir más bonito Me sigo con un suspiro, va dedicado a los compas Que andan en jales prohibidos Música A mi me dicen el paisa, soy del mérito Jalisco Pa' los compas de amistad, amigo de los amigos Y si me buscan me encuentran, cuídense mis enemigos Salud con un tequila, con un tequilita Un tequilita, viga Música Me siguen mucho las hembras, no creo que pueda ser bonito Dinero mata carita, yo sé bien lo que les digo Tengo muchas donde quiera, siempre andan los tres conmigo Música Me enfoque yo en el pesuma, tengo mis carros del año En la mano una cadena, en mi cuello un centenario Y si quiero echar desmadre, no necesito ir al baño Música Me paso por donde quiera, por el oficio que tengo Me admiran y me respetan, por los favores que he hecho Tengo amistades muy grandes, que se portan al derecho Música Yo me voy para Jalisco, a la tierra del tequila Se ocupan de mis servicios, voy a perderme unos días Ya saben donde encontrarme, en la Perla Tapatía Música Soy del mero Zacatecas, orgulloso de mi estado Música Tierra de bellas mujeres, también de gallos jugados Soy tunero cien por ciento Música Música Me gusta ir a los gallos, a postal de mi dinero Música Montado en mi buen caballo, de botas y de sombrero Que arro mi copa de oro Música Música Por si alguien la hace de pelo Música Cuando nos llega la noche, nos vamos a parrandear Sajo me fue cien cincuenta Por Sánchez me voy a pasear Primo, bájele al vidrio Música Que mi esterio va a sonar Música Y arriba las sierras de Zacatecas, oiga Música Música Con cartones de cerveza, pa' invitarle a la plebada Le he gustado tres botellas Música Y solita pa' bajarla Música Arriba a todos sus pueblos De mi bello Zacatecas Música Arriba jeres señores De pesnillo está muy cerca No chitla ni sombrete Música Su capital Zacatecas Música Música Ahí los dejo mis compitas Yo ya me voy retirando Me voy a ver a una dama Que me van a estar esperando Si se despide este tunero Música Que es puro Zacatecano Trabajaba y cosechaba Se levantaba Se levantaba temprano Música La milpa no era tan grande Ni lo que había cosechado De atrás ya el viejo miraba Música De sol a sol trabajando Música Lo acompañaba su hijo Un joven trabajador Música Había dejado la escuela Pa' ayudar a aquel señor Su pobreza era muy grande Música Música Su testigo era el sudor Música A veces que día a día Música Música Ni un frijol para comer Música Música Su padre a sola lloraba Música Pues ya no sabía que hacer Música El jovencito miraba Música Algo tenía que hacer Música Música Quiero decirte una cosa El joven le dijo al viejo Música 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 Quinto irme para el norte Voy a trabajar un tiempo Vamos a salir de pobre Música 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 Esto yo te lo prometo Música 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 Fueron pasando los años El joven ya era un hombre Él cumplió con sus promesas Ya no pasaban más hambre Pero el destino tan cruel Le había quitado su padre Ya están cantando los gallos Un señor va a trabajar Ahora son muchas hectáreas Las que él va a cosechar Va a colectar las ganancias Que le dejo su papá ¡Ahh! 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 Me gustas por ser bonita, me gusta tu forma de ser Pero lo que más me gusta, es tu cuerpo bello de mujer Esos labios color de cereza, esos ojos color aguamiel Esas curvas que forman tu cuerpo, se acomodan muy bien en tu piel Quiero perderme en tus labios rojos, de tu cuerpo yo quiero gozar Quiero hacerte el amor a mi gusto, despacito para disfrutar Una noche que tanto he anhelado, una noche de entrega total Si supieras lo que estoy pensando Pensarías que estoy algo mal, me imagino mil cosas con verte Y eso me hace quererte más Quiero perderme en tus labios rojos, de tu cuerpo yo quiero gozar Quiero hacerte el amor a mi gusto, despacito para disfrutar Una noche que tanto he anhelado, una noche de entrega total Eres todo para mi, no he dejado de pensar en ti Desde ese primer día que te vi, sabía que tu eras para mi Tu mirada inocente captivo, mis sentimientos en mi corazón Tu imagen llevo siempre hasta hoy, quiero gritarle al mundo porque yo Estoy loco por ti, amor y yo estoy queriendo cada día más Y si no te estoy mirando siento que todo mi mundo se termina Estoy loco por ti, amor y yo estoy esclavizado por tus besos Me han hipnotizado el corazón, eres todo mi mundo, ese eres tú Eso eres tú Me han hipnotizado el corazón, eres todo mi mundo, eres todo mi mundo, eres todo mi mundo, eres todo mi mundo, eres todo mi mundo y es todo mi mundo Eres todo para mí, no he dejado de pensar en ti Desde ese primer día que te vi, sabía que tú eras para mí Tu mirada inocente cativo, mis sentimientos y en mi corazón Tu imagen llevo siempre hasta hoy, quiero gritarle al mundo porque yo Estoy loco por ti, amor, y yo te estoy queriendo cada día más Y si no te estoy mirando siento que todo mi mundo se termina Estoy loco por ti, amor, y yo estoy esclavizado por tus besos Me ha hipnotizado el corazón, eres todo mi mundo, ese eres tú Eso eres tú Eres todo para mí, no he dejado de pensar en ti Desde ese primer día que te vi, sabía que tú eras para mí Tu mirada inocente cativo, mis sentimientos y en mi corazón Tu imagen llevo siempre hasta hoy, quiero gritarle al mundo porque yo Estoy loco por ti, amor, y yo te estoy queriendo cada día más Y si no te estoy mirando siento que todo mi mundo se termina Estoy loco por ti, amor, y yo estoy esclavizado por tus besos Me han hipnotizado el corazón, eres todo mi mundo, ese eres tú Eso eres tú Oh, 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 oh No he dejado de pensar en ti, desde ese primer día que te vi, sabía que tú eras para mí Tu mirada inocente captivo, mis sentimientos y en mi corazón, tu imagen llevo siempre hasta hoy Quiero gritarle al mundo porque yo, estoy loco por ti amor y yo, te estoy queriendo cada día más Y si no te estoy mirando, siento que todo mi mundo se termina Estoy loco por ti amor y yo, estoy esclavizado por tus besos, me ha hipnotizado el corazón Eres todo mi mundo, ese eres tú, estoy loco por ti amor y yo, te estoy queriendo cada día más Y si no te estoy mirando, siento que todo mi mundo se termina Estoy loco por ti amor y yo, estoy esclavizado por tus besos, me ha hipnotizado el corazón Eres todo mi mundo, ese eres tú, eso eres tú Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Desde muy joven miraba a mi jefe que la pesaba Yo no sabía si le ponía o era él que la tiraba Lo cierto era respetado y nadie lo molestaba Las trocas no le gustaban porque llaman mucha atención Sabía las mañas del negocio, tenía mucha protección Le tapaba el ojo al macho para tener discreción Fueron pasando los años, muy poco yo lo miraba Ya lo llevaba en la sangre que pronto se le olvidaba Hijo de tigre pintito Empecé a mover la bala Empecé a tirar de ochos y de pronto de a ladrillos El business iba creciendo, encargaban más los gringos No se andan con chingaderas, eran las de los pedidos Yo fui criado entre el polvo y en polvo me convertiré Mientras la raza lo pida, regándola yo seguiré Solo una vida tenemos De mafioso gozaré Tengo una cita a las dos Ya suena mi celular Creo que es el cliente señores Listo ya para comprar Hijo de tigre pintito No se les vaya a olvidar Chemi roja arreglada Con tus rines veintidós Marca blazer pa' ser claro Villos negros pa' ocultar La manejan dos compadres Del mérito michoacal Siempre los miran paseando Por todita la ciudad Vigilando sus terrenos Que nada les salga mal Son dos gallos muy astutos Nunca se saben rajar Su oficio ya lo saben Comerciar de lo prohibido Con seis años de experiencia Las reglas han aprendido Las ganancias son muy grandes El negocio ha crecido El dinero y las armas Son dos cosas de poder Con dinero baila el perro Las armales cuidarse Hay que cuidarse la espalda A cantar siempre a cien Cuando salen a los bailes Siempre van bien protegidos Entre mujeres y vinos Rodeado de sus amigos Cargan consigo una escuadra Por si alguien hace ruido Les gusta agarrar la banda Cuando van a celebrar Que toquen vida mafiosa Se les pelo Baltazar Son alegres los compadres Nunca les pesa gastar Otra carga va llegando Un avión va a aterrizar Cargado de polvo pino Que produce Michoacán La que te la está esperando Tu parte hay que entregar Compáñez y un bucanas Pa' bajar el animal Así dice tu compadre Cuando van a parrandear Vaya sacando el perico Que la fiesta va a empezar De las sierras vanajuatenses Salieron dos tajos blindadas Con un cargamento fino Cien kilos de maniguana Puro zacatito verde Las tajos traían clavadas Salieron los dos hermanos Temprano por la madrugada Dos carros las acompañan Van estilo caravana Pa' cuidar el cargamento Las tajos van escotadas Toma del 57 Con rumbo para Coahuila Su destino era Oklahoma Allí la entregarían Lo que no se imaginaban Que una rata cantaría Llegaron hasta Saltillo Los paro a la judicial Señora pague la troca Le vamos a revisar Le pido no se resista O algo le puede pasar Para gallo con la foto Contable No, 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 no El de la tajos pregunta Señora hay algún problema El judicial respondió Bájame la camioneta Sabemos que traes un clavo No me andes con chingaderas Está usted equivocado Muy molesto contestó El Guanajuatense dijo Mejor bájele señor En eso sacó su escuadra Y del mundo lo borró Los judiciales disparan Allí empezaron la guerra Los dos hermanos responden Con cuernos y metralletas Allí quedaron seis cuerpos Después de la balacera Hay una fiesta en un rancho Los dos hermanos se elevan Una banda está tocando Retumba en la escuela en sierra Paragallos, Guanajuato Donde siempre se respeta ¡Suscríbete al canal! Con trocas y con escuadras, los malandros se divierten De mercancía ni se diga, esto es lo que lo mantiene Por mayores que no le temen, al peligro ni a la muerte Les dicen los malandrines, les gusta la vida recia Las mujeres el dinero, el coñac también cerveza Cuando agarran la parranda, tómalas hasta que amanezca Y saludos a todos los padres, oiga Y pura gollana compadre Los miran por donde quieran, andan en trocas blindadas Con armas de alto calibre y chalecos activadas Los han querido borrar, pero no han logrado nada Con Michoacán no nos vales, lo dicen por todos lados Arriba tierra caliente, Nueva Italia y el Taguayo Morelia su capital, Aguililla y Agüetamo Con ellos nadie se mete, por eso son respetados No piensen en traicionarlos, puede costarles muy caro No respetan a traidores, eso ya lo han comprobado Con trocas y con escuadras, los malandros se divierten De mercancía ni se digan, esto es lo que lo mantiene Son años que no le temen, al peligro ni a la muerte Con destino hacia Chicago, salimos una mañana Con plazos de cocaína, de esa metada lavada Con tres males de la troca Llegamos al ritmo de bala, entramos a un casino Nos tomamos una remis y seguimos el camino Con unas borras bien buenas Poniéndose bien al tiro Pasando por Falex City, un viernes por la mañana Escuchando unos corridos, de esos que llegan al alma Suspiros, balas y gritos Por la sierra se escuchaba Saludos a la gente malandra del Merititititito Chicago Y esta plebada del mero rindo de la larga Llegando al licón de Brasca, con la garganta bien seca Curaraza bien malandra, que le gusta andar bien meca Saludos con papas cual Y Lino se está bien cerca Hay una fiesta en Chicago, los bales están celebrando Otra vez se ha demostrado Que los bales son cabrones, pura sangre michoacana Que nos perdonan traidores, si quieren entrarle al business Hay que tener pantalones Saludos con papas cual Vamos a la hora de hacer No quita Esta noche me emborracho a la salud de ese amor Que un día en la nada me dijo adiós Voy a borrar esos besos y esas noches de calor Aunque me tomes cien años y mil copas de alcohol ¿Para qué me ilusionabas si me ibas a traicionar? ¿Para qué tantas promesas? ¿Para qué esa falsedad? Destruiste un corazón y eso no se vale Pagarás en tu camino y allí vas a recordarme Maldito sea el día que te conocí Ese día del primer beso que tú me diste a mí Me iniciaste de tu cuerpo cuando iba yo a saber Que allí fuera mi desgracia por culpa de una mujer Y que no se note esa tristeza mi novillo Aunque quiero olvidarte no lo he podido hacer Voy a hacerte bien sincero No sé qué va a suceder Llevo tres días, tres noches embriagado en la cantina El tequilazo no entume, mi desgracia no termina Maldito sea el día que te conocí Ese día del primer beso que tú me diste a mí Me iniciaste de tu cuerpo cuando iba yo a saber Que allí fuera mi desgracia Por culpa de una mujer